saludos nuevamente amigos de youtube les habla tefe coyote f1 y aquí estoy nuevamente para destacarles otra noticia en relación con la fórmula 1 y se trata esta vez del joven piloto español carlos sainz júnior bueno como ustedes sabrán sainz júnior para los test de abu dhabi se subirá al rb 10 y como el rb 10 de la escudería red bull y como ustedes sabrán esto será un premio para el mismo por haber es ganado el título 2014 el título de campeón de la fórmula renault 3.5 y bueno como ustedes sabrán yo espero con mucha ansia de que él pueda el próximo año debutar en la fórmula 1 de hecho podría debutar con el equipo toro rosso y rodará el martes 25 en el en abu dhabi con este fórmula 1 y además según lo que dice esta noticia aquí dice que será el primer día de pruebas posee gran premio de audávit post temporada y bueno le deseo mucha suerte a a este piloto español y espero que pueda el próximo año debutar en la fórmula 1 así que mucha suerte para para sainz en la primera vez pilotando un fórmula 1 y bueno eso ha sido todo no tengo nada más que decir soy tefe coyote f1 nos vemos cambie fuera que estén todos bien